Hola, que tal majoni, bienvenido o bienvenida a los stars, y por si aún no me conoces te voy a enseñar donde está la tortuga de arenisca anciana, la vemos aquí, la están notando, de hecho la han matado, para que podáis añadirla a vuestro tomo de aventurero, ahora volverá a aparecer, pero bueno, estaba aquí, ya la habéis visto, tortuga de arenisca anciana en el mapa, colina de salán, justo en el sur, pasado las llanuras de sal, podemos coger el tripuerto si lo tenemos, de árbol de sal, ya ha salido de nuevo, la tortuga de arenisca anciana, vamos a matarla, y así la añadimos a nuestro tomo de aventurero, espero haberos ayudado como siempre, que tengáis un buen día, tarde, noche, y nos vemos en los stars, chao, chao.